Desde la clásica gastronomía criolla hasta los paisajes únicos que entrega el campo y la cordillera de los Andes. El Valle de la Concagua es un destino de patrimonio y aventura. ¿Qué mejor forma de conocer un lugar que caminándolo? Estamos en el Parque Natural La Giganta, un área de conservación de más de 200 hectáreas que invita a conocer la flora y fauna del Valle de la Concagua. Iniciamos nuestro recorrido en la provincia de San Felipe, la comuna de Panquehue. Este parque natural invita a conectar con la naturaleza en sus cuatro senderos que van desde el borde del río Aconcagua hasta la cumbre del Cerro La Giganta. También somos un espacio para el contacto con la naturaleza, para que las personas puedan estar en contacto con la naturaleza. Puedes encontrar 45 especies de aves distintas y una diversidad de plantas, flores adaptadas a condiciones áridas que son una maravilla. Y es que en la cultura popular de esta zona se dice que La Giganta guarda un tesoro, cerca de 140 especies que se encuentran en un área de conservación natural y que desde octubre de este año dirá sus puertas a todo público. A través de nuestra página web, parquelagiganta.cl, pueden entrar y comprar sus entradas y venir a practicar senderismo o agendar en alguna de las actividades guiadas que tenemos organizadas para los gigantes. Estamos en el mirador norte del Cerro San Francisco de Curimón. Acá nosotros podemos ver en parte la visión 360 que tenemos del Valle de la Concagua. Continuamos nuestro recorrido y llegamos hasta Curimón, una de las localidades más antiguas de este valle que conserva los vestigios religiosos y patriotas de la zona centro del país. Curimón es una localidad prehispánica por donde atravesó el Camino del Inca y también tiene la iglesia de San Francisco de Asís. Es una iglesia que es monumento nacional y que actualmente se encuentra en etapa de restauración. Es un espacio comunitario que también alberga la imagen de San Francisco de Asís, que es la que sube acá al cerro. Y es que todos los años Curimón es el epicentro de una de las festividades religiosas más importantes de esta zona, la peregrinación de San Francisco de Asís. Desde la Fundación Lepe han buscado conservar el valor cultural de esta localidad y la preservación del santuario del Cerro San Francisco. Pero el Valle de la Concagua no es solo patrimonio y aventura. Así recibe a sus visitantes el restaurante La Ruca, también en la comuna de Curimón, lugar en donde lo esperará no solo un tradicional almuerzo criollo, sino también el clásico folclor chileno. Ahora el fuerte de nosotros son las parrilladas, las carnes a las brasas, la picada de charqui, que es súper novedoso, sobre todo para los extranjeros. Un sinfín de preparaciones que lo esperan en este restaurante que tiene tradición e historia. Y es que estas mesas han recibido a grandes figuras de la cultura popular chilena, un lugar familiar que se mantiene abierto desde 1963 y que ya va en su cuarta generación. Sí, mi abuelita era una mujer completa porque ella, no estaba de nada, no estaba de nada, no estaba de nada, no estaba de nada. Cantaba, después de servir a la gente, ella tocaba la guitarra y le cantaba a su público. Bueno, nosotros ya no tocamos la guitarra porque es difícil, ya perdimos esas costumbres. Pero tienes gente que la toca. Sí, tenemos gente que la toca. Bueno, dejamos invitada a toda la gente que quiera conocer nuestro restaurante, La Ruca. Acá los esperamos con mucho cariño y para que vean nuestra televisión, el piso de tierra, el techo de paja y es como un museo también, porque estos han sido puros regalos que la gente nos ha traído de toda la vida. Pero si usted cree que los atractivos se terminan, aquí está muy equivocado. Cae la noche y en la comuna de San Esteban la danza nos recibe en el observatorio El Torreón, una mezcla perfecta entre el carnaval boliviano y los bailes del norte de Chile. Y esta fusión a nosotros nos permite no solo trabajar lo nuestro, no solo trabajar Chile, no solo trabajar centro, sino que también poder expandirlo y entender el folclor de otra forma. Yo creo que al chileno le falta aprender de su cultura, porque hay muchas veces que nos creemos muy patrios, pero la verdad es que conocemos muy poco de lo que tenemos. Y Chile es tan largo y tiene tantas áreas culturales que nos falta eso. Ellos, por ejemplo, en los colegios desde chico tienen unas... a los niños le inculcan la danza. Nosotros acá los chileros no, en septiembre lo acordamos de nuestra danza y deberíamos copiar lo bueno de los otros países. Pero además de danza en el Centro de Astro Turismo El Torreón, usted también podrá vivir una experiencia distinta. Y es que en este observatorio nos invitan a mirar el cielo a través de los ojos de nuestros ancestros, aprendiendo de la astronomía de los antiguos pueblos originarios. Sí, los invito a que miren más el cielo menos el suelo y a disfrutar el cosmos y ojalá a ver el cielo de otra forma. No como siempre nos enseñan. Pero si hablamos de tradición, no pueden faltar las icónicas cabalgatas. Aquí en el Valle de la Concagua hay varias opciones para elegir. Recorridos hacia el Cerro Pocuro, en la comuna de Calle Larga, entre otras. Y bueno, después de una cabalgata de unos 45 minutos aproximadamente, llegamos hasta acá, hasta el mirador El Quisco, un lugar que nos permite tener una visión panorámica de la comuna de Putaén. Vista en 360 grados del primer pueblo libre de Chile, y hasta el que llegó a través de la cordillera el Ejército Patriota en 1817, mismo recorrido que usted también podrá hacer con la agrupación de arrieros de Putaén. Hacemos el cruce del Ejército de los Santos. Hay dos sectores, uno que es el sector Las Llaretas, porque el Ejército pasó por dos lados, el grueso pasó por Las Llaretas, y el arco pasó por Putaén, por Valle Hermoso. Y hacemos los dos recorridos. Son seis días de viaje por la cordillera. Y para recuperar las fuerzas, qué mejor que ir al Rincón Clandestino. Ahí podrá disfrutar de los productos del Valle de la Concagua, con una vista privilegiada de la comuna de Santa María, en la provincia de San Felipe. Este concepto abierto de tener todo al aire libre, permite a nuestros comensales, a nuestros clientes, tener una conexión directa, tener una vista privilegiada, unos atardeceres espectaculares, con una tranquilidad que no van a encontrar casi en ninguna parte. Patrimonio y aventura, eso es el Valle de la Concagua, un recorrido que nos invita a conectar con la naturaleza y con la esencia de la historia criolla de Chile. ¡Somos! ¡Bravo!